La culpa en Madrid es que el coronavirus haya vuelto a las residencias. La semana pasada un brote en una de San Martín de la Vega llevó a evacuar a 25 residentes. Después de dar negativo, 8 se trasladaron a esta residencia de 100 pozuelos y ahora 5 han dado positivo. El ayuntamiento critica que la comunidad no buscara otra alternativa. Se ha aislado a los más de 80 residentes y se ha cerrado como centro de día. En Madrid la curva de casos graves crece. En la última semana son 127 y 7 en cuidados intensivos. El sindicato AMITS ha dado la voz de alarma. Los incrementos en el número de pacientes están siendo exponenciales. Y esto supone que pronto, muy pronto, vamos a estar de nuevo colapsados. Denuncian los médicos que ahora no están preparados para algo como lo que se vivió en la primera ola. Hoy hemos sabido que más de 16.000 se contagiaron, según Más Madrid, dicen en parte por la falta de protección. El gobierno autonómico señala al central. Cuando comenzó la pandemia hay que recordar que el Ministerio de Sanidad no es que prohibiera la venta de material sanitario de protección a las empresas que tenían, pero les exigió que solo le vendieran al Ministerio de Sanidad. En lo más duro de la epidemia, uno de cada tres contagios sanitarios tuvo lugar en la Comunidad de Madrid.